¿A dónde se fueron? No deben estar muy lejos. ¡Búsquen en las calles! ¡En las casas si es necesario! Incluso teniendo todo lo que cualquiera desea, él sigue apuñalando a Aiden por la espalda. ¡Qué ingrato pedazo de mierda! Registan los perímetros. Debemos irnos antes de que nos encuentren. Debe haber cerca alguna clase de vehículo. Podemos usarlo para salir de Aiden y encontrar a mi amigo. Si aún está vivo. Él nos ayuda. Está bien, Monami. Ya nadie lo está mirando. Puede dejarlo ir. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.